Buenas amigos de Guitarras Custom, soy Miguel Páez, en este demo queremos mostrarles el Area Distortion de Pictronics, este pedal consta de 5 knobs, 1 de volumen, ganancia, 3 de ecualización, bajos, medios y altos, este pedal viene acompañado en su caja con unos presets, el cual les voy a mostrar dos para que vean su sonido, estamos conectados de una Fender Stratocaster a un Hatrod Debil, este es el sonido limpio. Al encender el pedal en su primer preset. Escuchamos una distorsión del Low Gain y podemos bajar los ecualizadores sin alterar drásticamente el tono, simplemente esto aporta al sonido, movemos al siguiente preset. Música 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 La característica más grande de este pedal es que tiene una distorsión similar a la de un amplificador, ya saben lo consiguen en Guitarras Custom de manera exclusiva. Música 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 Música